Miles de familias ya compraron el tensiómetro de saber vivir. Y esto es magnífico porque mirad, 8 millones de españoles viven a diarios puestos a padecer un percance serio del corazón por vivir con la tensión arterial alta. Cuida tu salud con el tensiómetro digital de saber vivir. Con él podrás medir tu tensión de una manera rápida y sencilla. Digital, preciso y fácil de usar. Con solo apretar un botón sabrás tu tensión y pulso cardíaco sin salir de casa. Con certificado sanitario de fiabilidad y precisión. Llama ahora y pide el tensiómetro de saber vivir por solo 12.990 pesetas. Y le regalo dos libros editados por la Fundación Española del Corazón. Ya podéis tomaros la tensión arterial en familia. Os aseguro que da muchísima tranquilidad.